Oh Carol, déjate llorar Él no merece que mires atrás Escucha, deja de soñar Y cuanto antes trata de olvidar Mira como el mundo no se acaba Ni tampoco el sol Sopras Hoy por ese amor A toda la familia Ramírez su señor Que saque si te no hay un mañana Para Noé, para Gaby, señora Carmen Oh, con Carol Lejos Miranda y Cristóbal Como bailan y como gozan Con Plastido en esa noche Son la presencia de sonido Oh Carol, deja de llorar Estamos grabando el disco Volumen 1 Merece que mires atrás Escucha, deja de soñar Y cuanto antes trata de olvidar Vuela con las alas monedas Vuela con las alas monedosas Y la gente de Chimalhuacán y Sala de México Vive la vida Como quieras tú Siempre con los caminos Y no te dejes influenciar 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 O, con la felicidad Busca la felicidad Que tú la vas a encontrar Otra vez Controversia Oh, carol Busca la felicidad Escucha bien lo que te digo No te dejes engañar Oh, carol Busca la felicidad Sigue pa'lante y no mires atrás Que tú lo vas a lograr Salsa del recuerdo Paso Hasta ahí nada más Bondito musical Echar conmigo No te dejes No te dejes No te dejes